Vamos Recio con este corridazo viejo, esto se llama oliendo a sangre Un saludazo allá para el compa J.L. Prado Un saludazo también para el compa Esteban, échale a los caballos viejón Vamos Recio compajera, échale a los cingadas viejón ¡Abrón! Sentado bajo aquel árbol, la roca era mi testigo En el hombro un R15, en mis piernas un cuernito La camisa de mi padre, es la que llevo de abrigo Me acompaña una lechuza, me protege del peligro Es un escudo sagrado, me lo heredaron de niño En ella confía mi padre La cuidaba cuando niño Con mi tejana pa' un lado, me gusta andarme paseando Que no falte la bujana y la bandona ca' un lado Pa' que toquen mi corrido El vengador pa' brindarlo Cuando escucho su chiflido, mis armas ya están al tiro No me gusta hablar de más, tampoco soy presumido Tengo mis pasos bien firmes Siempre cuidando el camino Yo sigo con mi trabajo, no sé cuál es mi destino Los sopilotes volando, yo aquí en la tierra tranquilo De seguro olieron sangre Y pa' correr no es mi estilo Con mi tejana pa' un lado, me gusta andarme paseando Que no falte la bujana y la bandona ca' un lado Pa' que toquen mi corrido El vengador pa' brindarlo El vengador pa' brindarlo ¡Échale, Juan! Ahí está el corrido J. Prado So So El vengador pa' brindarlo 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 El vengador pa' brindarlo